Zenit es la segunda empresa más grande del país y en el futuro es una empresa que puede resultar muy atractiva para inversionistas que tienen interés en un sector de transporte, que es un sector de bajo riesgo, un sector muy predecible, muy estable y sería interesante inscribir a esa empresa en la bolsa, de forma tal que los accionistas de Ecopetrol actuales queden con dos acciones, acciones de Ecopetrol y acciones de Zenit. Automáticamente se desdoblaría la empresa, entonces queda la persona con acciones tanto de Ecopetrol como de Zenit. Y la nación no necesariamente tiene que conservar el 88.5% de Zenit, la nación puede tener un poco menos, como tiene hoy en ISA. Importante que sea controlante, importante que la nación siga siendo el accionista mayoritario, pero no necesariamente debería tener el 88.5%. Lo menciono como una sugerencia de fuente de ingresos adicionales para planes de inversión del próximo gobierno. Es decir, nosotros teníamos el plan de trabajo de poder hacer la separación de Zenit, ha tomado un poco más de tiempo, ya Zenit se estabilizó, ya Zenit es una empresa que presta servicios de transporte y de logística a Ecopetrol y a otras empresas petroleras. Ya tiene su propia planta, sus propios equipos, su propia administración, es una empresa independiente. El día de mañana se puede escindir y de forma tal que los accionistas actuales de Ecopetrol van a hacer un buen negocio, porque van a tener acciones de Ecopetrol y automáticamente también acciones de Zenit. Y la nación podría vender una parte de sus acciones si no desea tener el 88.5% y quisiera tener unos recursos para algunas inversiones adicionales que se planteen en el país. ¿Por qué el gobierno no lo pudo hacer? No, porque la empresa se estaba estabilizando. Zenit es una empresa que tomó un tiempo en que primero se pudieran trasladar todas las funciones de Ecopetrol hacia allá, que se pudiera reducir la superintendencia, la vicepresidencia de transporte de Ecopetrol para que esas personas pasaran a Zenit, para que Zenit recogiera toda la infraestructura. Es una empresa que ha tomado un tiempo estabilizarla, pero ya está en un punto adecuado, ya es una empresa que hacia futuro puede tener vida propia. Y el primer paso, independientemente de si la nación vende o no, el primer paso puede ser inscribirla en la bolsa. Y que los accionistas de Ecopetrol queden con acciones de Ecopetrol y con acciones de Zenit. Y los dividendos de Zenit seguramente van a ser buenos dividendos, porque es una empresa que tiene un negocio muy estable, que es transportar hidrocarburos. ¿Y hoy en cuánto está valorada la compañía? No, no sabría ponerle un precio a esa compañía, pero es una cifra importante. Seguramente sería la segunda empresa más grande de Colombia. Ministro, ¿podría ser un proceso similar al de la democratización en la primera fase de Ecopetrol? Sí, o más parecido yo diría, podría ser a lo que fue el proceso de ISA. Zenit e ISA son dos empresas parecidas. Es infraestructura lineal, transporte, en un caso de energía eléctrica, en el otro caso de hidrocarburos. Son empresas importantes, estratégicas para el país. Por eso es indispensable que la nación siga siendo el accionista controlante, pero no necesariamente tiene que tener el 88.5%. ¿Por qué lo menciono? Porque se va a hablar en las campañas presidenciales de planes de inversión, de crecimiento del país, de más infraestructura. Y ahí existe una posibilidad, simplemente a título de sugerencia, a raíz de una pregunta del doctor Ricardo Ávila, de qué sugerencias podríamos hacer a los futuros gobiernos. ¿No es una empresa que vale 13 billones? No sabría ponerle en este momento un precio a esa compañía, habría que valorarla, pero es una compañía muy importante. Pero insisto, la nación deberá seguir siendo el accionista controlante, es decir, más del 51%. Lo que pasa es que no necesariamente debe tener el 88.5%. Si se hace la decisión de Ecopetrol por un lado, CENI por otro lado, todos los accionistas de Ecopetrol pasan a ser también accionistas de CENI. Pero la nación podría decir en un momento dado que no necesariamente debe mantener el 88.5% en CENI, puede tener una participación menor y esos recursos utilizables para hacer otra infraestructura que requiere Colombia. Son ideas, son planteamientos de un proceso, un proceso que se creó hace cinco años cuando tomamos la decisión de separar el negocio de transporte de Ecopetrol en esta nueva compañía CENI. Esa decisión ya ha llegado a un punto de madurez. Ya CENI es una empresa estable, ya es una empresa que está haciendo un trabajo para toda la industria petróleca prestando servicios de transporte. El día de mañana se puede pensar en esa opción para un proceso de financiación de un plan de infraestructura, como hizo este gobierno con ISAGEN y las 4G. El próximo gobierno puede financiar unos planes ambiciosos de inversiones de esa manera. ¿No hay que pasar por el Congreso tampoco? Todos los procesos deben ser anunciados e informados al Congreso, como fue el caso de ISAGEN. Pero son ideas, son planteamientos sobre propuestas, en este caso de continuidad en el negocio de transporte de hidrocarburos, con una presencia muy importante de Ecopetrol, pero donde hay una empresa de gran valor, que es la segunda empresa más valiosa del país, que podría utilizarse para ese propósito. Ministro, usted decía que este año las utilidades de Ecopetrol podrían superar los 4 billones que usted había mencionado inicialmente. ¿En cuánto podrían estar? No puedo mencionar una cifra porque es una información que todavía no es pública de Ecopetrol. En el momento que la haga pública, pues obviamente la comentaremos, pero mi expectativa es que se va a superar esa cifra que yo había mencionado. O sea, la buena noticia es que el otro año va a haber dividendos para los minoritarios. Seguramente sí, los dividendos y para la nación también. No me atrevo a mencionar una cifra, pero lo que sí es cierto es que seguramente van a ser bastante mayores que los de este año. No, es una empresa de largo plazo que va a transportar hidrocarburos. Es una empresa que tiene una muy buena rentabilidad, es una empresa que siempre va a tener trabajo. El solo hecho del transporte de crudo, el transporte de la gasolina, el transporte de la CPM, el transporte en los puertos, toda la operación logística, es una empresa que tiene un negocio muy estable. Entonces, es una empresa que puede tener vida propia. Un primer paso puede ser inscribirla en la bolsa y que todos los accionistas de Ecopetrol sigan siendo accionistas de Ecopetrol y al mismo tiempo con acciones en Ecopetrol. Entonces, usted con una acción de Ecopetrol acaba con dos acciones, una en CENIC y otra en Ecopetrol. Y más adelante el gobierno puede, de esa empresa CENIC, tomar la decisión de tener una menor participación. No necesariamente debe tener un 88% como hoy tiene Ecopetrol. En esa empresa puede hacer lo mismo que tiene hoy en ISA. En ISA la nación tiene más o menos el 53-54%. Lo puede hacer igual. No tiene ningún problema para hacer una operación similar. O sea, el 50% más o menos. Puede ser. Un poco más del 50%. Le da el control de la compañía. Es un activo estratégico, pero puede tener unos ingresos adicionales para un plan de inversiones en infraestructura porque el país va a seguir necesitando recursos. Aquí lo que estamos es todos tratando de acertar por Colombia, de hacer un trabajo serio por Colombia. Entonces, somos muy conscientes del momento histórico que nos tocó a nosotros enfrentar, del momento de la descolgada de los precios del petróleo. Tomamos decisiones muy difíciles, complejas, pero estabilizamos esta economía. Y hay que pensar con objetividad, con mucho patriotismo hacia adelante. Pensar, darle ideas al próximo gobierno, el que sea, del color político que sea, darle ideas en el ánimo de contribuir a que el país siga progresando y siga teniendo un buen manejo en materia económica con buenos resultados. Una opción, por supuesto, es que el país siga contando con buenos recursos para hacer inversiones.